Si prometiste amarme ¿Por qué hoy de mí te alejas? Y no quieres comprender lo grande de mi amor Amor que floreció en mi pecho apasionado ¿Cómo florecen las flores en primavera? ¿Cómo florecen las flores en primavera? Amor que florecen las flores en primavera ¿Cómo florecen las flores en primavera? Quise alcanzar tu amor y me lo negó el destino Quise formar contigo Un mundo de aventuras Quise que tú fueras la reina de mi hogar Quise que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo negó el destino Quise que tú fueras el futuro de mi vida Quise alcanzar tu amor y me lo negó el destino